A día de hoy estamos asistiendo a un movimiento lateral a priori de consolidación de niveles con una zona de soporte muy bien definida en los 5,60 euros. En realidad el gap alcista lo encontramos en los 5,61,8 pero los mínimos de junio, último mínimo creciente, lo tenemos en los 5,60,50 euros. O lo que es lo mismo y redondeando podemos hablar de los 5,60 euros como soporte. Como zona de resistencia la más inmediata la encontramos en el último máximo decreciente en los 6,13 y por encima y más importante los máximos anuales en los 6,35 euros. La perforación del soporte de los 5,60 podría dirigir de forma inmediata a los 5,40 euros y por debajo los 5 euros por donde pasa la media móvil de 200 sesiones. Por el momento a día de hoy todo encaja dentro del típico movimiento lateral o ajuste de las subidas del último año consumiendo más tiempo que profundidad. Gracias por ver el video.